Hemos hecho mil viajes, mil locuras en los pares Qué bien que nos llevamos y encima nos amamos Pero ahora aquí encerrados, veinticuatro horas pegados Debo confesarte que me aburro en casa y me aburro Me aburro, siento más divertida la charla con la vecina O por tercera vez limpiar toda la cocina De este confinamiento, algo estoy aprendiendo Y debo confesarte que me aburro en casa y me aburro Me aburro Y de tanto tiempo muerto, nace un nuevo sentimiento Cada vez que te veo, me enamoro de nuevo Me aburro, 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 me enamoro de nuevo Me enamoro de nuevo